Buenos días a Juan Carlos Díaz Granados, Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias, primera emisión. Buenos días Alberto, un saludo a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias Juan Carlos. La comunicación es una actividad transversal a la vida, a los negocios, a la política, al comercio. Entonces, ¿hasta qué punto la creación de una ley de comunicación, las reformas, las ratificaciones sobre las partes que fueron vetadas por la presidencia de la República, influyen sobre todas estas actividades en las que la comunicación actúa como un hilo conductor con la transversalidad que la caracteriza? Bueno, el Ejecutivo obró bien porque el proyecto de ley que nacía desde el correísmo y movimientos indígenas buscaba regresar a esa ley mordaza anterior que vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Y lo que hicieron desde el Ejecutivo fue vetar parcialmente la ley y además de eso, por inconformidad en muchos artículos, pero además de eso, determinar que vulneraba derechos constitucionales de la libertad de expresión y otros más, que vulneraban también derechos humanos y relacionados también con la libertad de expresión y de opinión. Por lo tanto, se aplicó el artículo 138 de la Constitución y en ese sentido, la Cámara de Comercio de Guayaquil está satisfecha de cómo ha quedado finalmente el proyecto de ley, porque se ratificó la Asamblea en tres artículos que realmente no vulneran la libertad de expresión y de opinión. El proyecto inicial sí tenía prohibiciones de, por ejemplo, difusión de información falsa, lo cual era un tema súper subjetivo, porque, digamos, para alguien que está contra el aborto, que opina en ese sentido, esa es una información verdadera. Y para alguien que está a favor del aborto y opina también en ese sentido, también es una información verdadera. Así es que, desde ese punto de vista, ese tipo de articulado que estaba en el artículo 17 del proyecto, no pasaron. Pero además de eso, como sancionaba en el proyecto inicial, no diferenciaba a los creadores de contenidos con los retransmisores de contenidos. Por ejemplo, los canales de cable o el servicio de cable no crea contenido, sino que simplemente retransmite contenidos de otros canales. Bueno, el proyecto inicial sancionaba a los retransmisores como si fueran también creadores de contenido. Así es que, además, se creaban nuevas reglas raras para los defensores de las audiencias y lectores, los defensores del pueblo, mediante un reglamento que modificaba la ley. Es decir, en términos generales, queríamos regresar a través de la Asamblea Nacional a la ley Mordaza que vulnera derechos humanos y libertad de expresión y de opinión. Claro. El asunto de la existencia de una ley de comunicación, ¿hasta qué punto, en vez de proteger la comunicación o de permitir el desarrollo de la comunicación, en un momento dado puede convertirse en una camisa de fuerza? Por ejemplo, el rato en que se creasen o se dien, tal como existió, la responsabilidad ulterior. Esto, enfocándolo al punto de vista de la sociedad y del comercio como actividad fundamental de la sociedad, ¿hasta qué punto crea un problema para ese sector? Bueno, en definitiva, es muy importante lo que usted menciona porque la libertad de expresión y opinión, además de ser derechos constitucionales y derechos humanos, ha mostrado ser sumamente trascendente para la vida diaria en la sociedad ecuatoriana. Porque han sido los medios de comunicación, nacionales e internacionales, los que han hecho investigaciones, de tal manera que se han encontrado, por ejemplo, actos de corrupción de varios gobiernos a lo largo del tiempo. Cuando uno lee, normalmente encuentra que se consideran muchos países a los medios de comunicación como el cuarto poder, porque cumplen ese objetivo de afuera, con una visión objetiva, fuera de las funciones del Estado, de exponer cosas que se pueden mejorar y también actos que no necesariamente son legales. Así es que para la sociedad, para el comercio, para todas las actividades que desarrollamos diariamente, los medios de comunicación son fundamentales y por eso hay que protegerlos para que sigan cumpliendo ese objetivo en el cual tienen un rol muy especial como todos los demás actores de la sociedad. Existe un hecho objetivo, un medio de comunicación, bien sea una radio, bien sea un canal de televisión, bien sea un sistema multimedial, radio, televisión, con salidas en streaming, como es el caso nuestro, cuesta dinero la inversión, es cara la instalada, aparte del trámite monstruoso que representa la obtención de una frecuencia o de un paquete de frecuencias para que funcione un multimedial. Desde este punto de vista, ¿cómo puede insertarse esta realidad con lo que se plantea en la reforma ratificada por la Asamblea de lograr el desarrollo de medios comunitarios y permitir acciones afirmativas por parte de grupos que, dice la resolución, de grupos que tradicionalmente han sido marginados o dejados de lado? ¿Cómo compaginamos esto? La necesidad de un capital y el desarrollo de una acción afirmativa para lograr medios comunitarios. Las acciones afirmativas son, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio o de Quil, son positivas. Ahora, lo que no puede ocurrir es esta dificultad tan gravosa, como usted bien lo menciona, para poder conseguir o mantener las frecuencias, porque es como una espada de Damocles que está constantemente sobre los medios de comunicación que, de alguna manera, trata de controlarlos. Así es que eso es un bien jurídico que debemos de proteger, evitar que sea tan difícil que alguien pueda invertir en medios de comunicación, porque lo que queremos es inversionistas. Al haber inversiones, significa, o más empresarios en el Ecuador, significa que va a haber más empleos. Es decir, si no podemos atraer la inversión extranjera directa, por lo menos fomentemos que alguien se haga empresario para que logre ese objetivo positivo y cumpla el rol que estamos mencionando en cuanto a la libertad de expresión y opinión que permite desnudar ciertas realidades de la sociedad ecuatoriana que tienen oportunidades de mejora. Además, ya existían en la legislación calumnias, injurias, en la ley de comunicación vigente también existe la responsabilidad civil en relación a cualquier vulneración al honor de una persona que pueda ser perjudicada por algún medio de comunicación. Es decir, no debemos agravar en las leyes la posibilidad de que haya libertad de expresión y opinión a través de cortapisas que no permitan lograr ese objetivo. Así que, desde ese punto de vista, consideramos que simplemente lo que se ha tratado de hacer ya en la ratificación de la Asamblea Nacional en este momento es que haya más frecuencias. La Cámara de Comercio de Guayaquil no está en contra de que hayan más frecuencias de medios comunitarios. No creemos que existan muchos medios comunitarios, pero que sí se debe proteger a aquellos que ya han hecho inversiones, como usted bien dice, para poder continuar con sus trabajos y además mantener la sostenibilidad de los empleos que ya generan y ojalá puedan crecer para crear nuevos empleos. Ese es el bien que deberíamos estar protegiendo, más allá también de los derechos que cada uno tenemos al honor de las personas que ya han sido protegidos por otros cuerpos legales y por la misma ley de comunicación. En torno a la mantención de los medios comunitarios, la ley establece que una parte de la torta de publicidad debe ir dirigida a estos medios comunitarios. Pero esto no se cumple porque las mismas agencias de publicidad, los mismos negocios, los comerciantes, los anunciantes, etcétera, no se preocupan de que se cumpla la ley por más de que los medios comunitarios lo pidan. ¿Cuál cree usted que debería ser el camino? Porque esa es la manera en que los medios comunitarios pueden sostenerse el peso de la gran inversión que representa establecer un medio de comunicación. Sí, tal vez el legislador se encuentra desconectado de la realidad y esa desconexión hace que promulgue leyes de este tipo tratando de crear situaciones que en la vida real no existen. Cuando el legislador lo que tiene que hacer es lo contrario, es decir, ver cómo la sociedad está evolucionando y sobre esa base legislar. Era lo que estaban tratando de hacer, es decir, se olvidan que existen canales por streaming en este momento, televisión por demanda y que no son creadores de contenido sino simplemente que reproducen contenido y que la mayoría de los auspiciantes no se encuentran interesados y esto es importantísimo. Los auspiciantes tal vez que son los que permiten la existencia a través de la de la publicidad de los medios de comunicación en los medios de comunicación no están interesados en lo que el legislador dice. Por lo tanto no podemos legislar sobre o tratar con legislación de crear un mundo utópico que no existe y no va a existir. Lo importante es que se ha legislado en favor y en beneficio de lograr una verdadera libertad de la comunicación. Le agradecemos profundamente Juan Carlos por habernos acompañado hoy en la mañana esperamos que tenga un muy buen día. Buen día también Alberto a usted a su equipo y a toda la audiencia. Muy gentil un muy buen día estuvo con nosotros el abogado Juan Carlos Díaz Granado director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil.